Es que wey, mira, si alguien pide tantas naciones, digamos esta vaina, y tu no quieres echarlo en pinta. O sea, si te pida, pues a... Yo creo que es una congreso de... No, pero yo se te pago en la materia. No se te pago en la materia. Porque tú estás diciendo abiertamente no quieres echarlo. Bueno, hazme cuenta que... Vamos a ir a este lado y los vamos a ir a este lado. ¡Uy, uy, uy! ¿Y si quieres por el ambiente? ¿Por el ambiente? Pero no lo es el cano, es el lugar que tú sabes que va a haber están dólares, pero es el cano. Pues es de que wey, ¿no? ¿Maxabí? Yo sí, porque es de wey. ¿Y más? Déjame que sube en la barra. Oyo, yo, yo. ¿Y más con la barra? ¿Que quién también? ¿Quién también? ¿Qué pasa? ¿Para fin de ser combustible? ¿Qué les cuesta? ¡Hola! Ya la próxima vez es como de, sabes que yo no voy a beber y no quiero que... O sea, no me... ¿No se va a decir el otro? Claro. Me prestas el... ¿Qué quieres? ¿El menú? El menú de bebida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde te le iba? ¿Cuál no lo gustó? Es que no lo gustó. Es que se lo pidió. ¿Qué quería? ¿Jugar? Es que estaba muriendo de frío y la querían sacar. ¿No? ¿Se quisieron salir? No, porque cuando tienen frío no quieren salir. Y aunque los fríos no salen. No salen. También ella sienten frío. Y más tú, Vale, que está grande. No. No. Antes era Alicia quería sacar el pichicho. No. 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 Por más que lo jugó no la salió. El agua dice que lo sacaba y lo no dio a alguien con el sujeto. ¿No crees que lo dejaba? No crees que lo dejaba. No crees que lo dejaba. No querías salir del agua. Gracias.